Y en la OX, Raúl de Taponesa y Raúl, 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 Raúl. Señoras y señores, y pegan los de Pesos de Costa Rica, la capital, la capital, Octavia, el premio nacional al grupo que mejora el segundo agente. Y en el rol, Lumenó Metáez. Segundo rol, segundo rol de la mano de alcance. Y en el último rol, en el último rol, el ganador fue un 7-3 con este show. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Bien, bendados, venganse. Queremos darle a nombre de Cervecería de Costa Rica, y por supuesto, a nombre de la capital de la fiesta en toda Latinoamérica, este aplauso que vale más que cualquier récord mundial. ¡Más de 130 minutos de una alta, Fabio! Muchísimas gracias. La experiencia, la calidad, la juventud, todo se mezcla, Fais. ¡Otra! 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 Ya no quiero que tú vuelvas, que tú vuelvas a ti mamás Así mamás donde vengas en la vida a la vida que me vamos a matar En la casa que te puse, te puse sin regresar En la casa que te puse, te puse, te puse sin regresar Ya no quiero que tú vuelvas a ti mamás Así mamás donde vengas en la vida a 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 la vida Hay lugar sabor, hay lugar sabor En la casa que te puse, te puse sin regresar No quiero que tú vengas a decirme que con mi ser pa' olvidar Solo siempre toca toda su mentira miserida a los lados a la cara Ya no quiero que tú vengas a decirme que con mi ser pa' olvidar Solo siempre toca toda su mentira miserida a los lados a la cara Ya no quiero que tú vengas a decirme que con mi ser pa' olvidar Solo siempre toca toda su mentira a los lados a la cara ¡Vamos! 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 Vengas a decirme que comenzé pa' ultimilar Pues me encuentro que toda su ventidá conseguirás dorado saca Y ahora no quiero que tú vengas a decirme que comenzé pa' ultimilar Por ese encuentro que toda su ventidá conseguirás dorado saca Hay logrado saca Hay logrado saca Y seguirás dorado saca Hay logrado saca Hay logrado saca ¡Vuuh! ¡Vuelva! ¡No vuelva! ¡Vuelva! 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 ¡Venga a casa! ¡Venga a hacer! ¡Vuelva! 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 ¡Vuel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! siempre que voy a tomar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 Siempre que voy a tomar No necesito otra mujer No voy a vivir No voy a vivir No voy a vivir No voy a vivir Yes, I'll go to the time Para yo vaya a vivir No voy a vivir Yes, I'll go to the time No voy a vivir No sé de vivir Siempre que voy a tomar Siempre que voy a tomar, siempre que voy a tomar. No, 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 no. Siempre me voy a casa. Baby yo lo vuelve, baby yo lo vuelve. Andorna Piqué. Voy a llegar con el amanecer. Siempre que voy a tomar, siempre que voy a tomar. Andorna Piqué. Las manos, las manos. Play, 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 play. Arriba la música nacional. Y de acá, we, we, we no. Pensados en la casa, así soy yo. ¡Hola, señores! Un regalo de los mentados